Que te saques los motos frente a mi Que no te bañes antes de salir Por eso es una mala señal para mi Que no pares nunca de hablar y hablar Y que tu celular no deje nunca de sonar Esto es una mala señal para mi Cuando el amor es puro Todo lo puedes soportar Incluso esas cosas que al otro le caen mal Cuando el amor es puro Todo lo puedes soportar Incluso esas cosas que al otro le caen mal Que te tires plato sin parajar Que tus amigas por este has dichado Esto es una mala señal para mi Que tu estrellita y carretear Que tu mamá me diga como cocinar Esto es una mala señal para mi Cuando el amor es puro Todo lo puedes soportar Incluso esas cosas que al otro le caen mal Cuando el amor es puro Todo lo puedes soportar Pero amor Yo ya no te aguanto más 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 Yo ya no te aguanto más